hola qué tal amigos soy el capi y en esta oportunidad quiero traerles un tutorial express sobre una aplicación de predicciones de fútbol que me parece genial y que algunos suscriptores ya me habían solicitado en algunos comentarios se trata de betmines bienvenidos muy seguramente muchos de los que estamos en el mundo de las apuestas hemos descargado y probado muchas aplicaciones que nos brindan información estadística y predicciones sobre partidos de fútbol unas gratis otras de pago unas buenas otras la verdad muy malas y en todo ese recorrido en todo ese tiempo que he tenido para inspeccionar y revisar algunas aplicaciones me encontré con una que yo sé que muchos ya conocen y otros definitivamente no tienen ni idea que existe y es betmines una aplicación que mi concepto colma muchas expectativas referente no solamente a predicciones sino a la dinámica que la aplicación puede tener entre algunas de las características que tiene la aplicación puedo mencionarles por ejemplo el registro diario de partidos con sus predicciones muy acertadas por cierto aunque sean de cuota baja pero son ideales para combinar tiene estadísticas por equipos por ligas muy dinámicas muy intuitivas tiene filtros para buscar mercados que cumplan algunas de las características que nosotros nosotros deseemos competiciones de predicciones entre los usuarios es ideal para ustedes ensayar sus métodos sus estrategias porque funciona con un dinero ficticio el dinero ficticio se representa a través de diamantes vamos a conocer ya al detalle un poco más lo que podemos hacer y por qué me gusta tanto como método de predicción ok después de que hemos descargado betmines a través del play store vamos a ingresar aquí en la pantalla pueden observar que el icono está en la parte izquierda le voy a dar un toquecito y vamos a ir a betmines ahí se está abriendo la aplicación y vamos a ver qué nos encontramos en la primera pantalla en esta primera pantalla lo que que la aplicación ha seleccionado y a la que le ha generado una predicción interna por ejemplo los partidos de hoy jueves 11 de marzo ellos ya seleccionaron estos partidos a su derecha el color verde quiere decir que la predicción que ellos habían dado se dio pero como ven son cuotas relativamente bajas por eso decía yo que son ideales para ser combinadas miren el alto nivel de acierto que ellos tienen menos 3.5 goles doble oportunidad más 1.5 goles por acá ya que las que se encuentran sin el color verde es o porque no se dio la predicción o porque sencillamente los partidos no se han jugado por ejemplo para esta jornada de 11 de marzo quedaban pendientes cuando se grabó este vídeo los partidos de ecuador entre el macara y el ml un partido de copa libertadores entre guaraní y atlético nacional y un partido por la liga de colombia entre deportivo cali y américa de cali bueno vamos a ver un poco más que nos encontramos en esta pantalla como les decía anteriormente lo primero que vamos a ver es el calendario de partidos de la jornada pero si ustedes observan en la parte superior está el calendario de partidos jugados el día de ayer miércoles 10 de marzo con sus respectivos resultados sábado los que se van a jugar próximamente viernes ya ellos están adelantados con respecto a los partidos que ya tienen cuota y cuál es la grilla que ellos van a programar igual si a ustedes a su izquierda pueden observar que hay un calendario le podemos dar a ese calendario y podemos buscar los diferentes partidos jugados en determinada fecha por ejemplo yo me devolví aquí al mes de febrero voy a tocar el 10 le digo aceptar y aquí me van a aparecer cuáles fueron los partidos que se jugaron cuáles fueron sus predicciones eso por el lado del calendario de partidos en la parte inferior de su pantalla vamos a ver un menú que dice partidos ligas live y apuestas en liga simplemente al darle toquecito vamos a mirar aquí se abrió la publicidad vamos a mirar que nos muestra las diferentes ligas que la aplicación ya tiene incluidas voy a tocar alguna liga por ejemplo esta de holanda me aparecen las subligas que tenemos el aire device la de este device que es la segunda división voy a darle al aire device doy un toquecito y ahí vamos a poder observar el listado de partidos de la liga de holanda que ya están agendados que ya están programados ellos ya tienen una predicción en la parte de arriba donde dice clasificaciones pues vamos a ver las posiciones las podemos ver cómo está la tabla de posiciones de los equipos jugando en casa fuera de casa el promedio de goles en casa de más de 2.5 por ejemplo aquí me dice que el hayas en 12 partidos es equivalente al 92% marcado más de 2.5 qué más nos podemos encontrar algunas estadísticas aquí nos dice cuántos equipos están conformando la liga de holanda cuántos partidos se juegan cuántos qué más nos podemos encontrar algunas estadísticas aquí nos dice cuántos equipos están conformando la liga de holanda cuántos partidos se juegan cuántos llevan jugados cuál es el promedio de tarjetas amarillas por partido en la parte estadística de los del under y el over en la liga de holanda los minutos de los goles el porcentaje del tiempo en el que se han marcado los goles bueno una información bastante interesante bastante robusta y muy dinámica vamos a poder observar que en live simplemente cuando le demos live nos van a aparecer los partidos de la jornada que se estén que se estén jugando o se hayan jugado y del cual hay estadística ya de partido por ejemplo esta del tottenham contra el dinamo de sagré que ganó el tottenham aquí me dice que el gol lo marcó harry kane los cambios amarillas finalmente vemos una pestaña que dice apuestas en este de apuestas igual esta explicación la voy a dar más adelante vamos a ver que la aplicación betmine nos ofrece día a día una apuesta del día ellos le llaman así apuesta del día hay otra apuesta que yo le llaman riesgo del día porque porque la cuota es más alta por ejemplo en este caso dice tres partidos a cuota 3 12 y vemos aquí los mejores usuarios como ustedes saben ustedes se tienen que registrar y al registrarse inmediatamente si ustedes empiezan a hacer pronósticos hacer sus apuestas y obtienen digamos ganancias ganancias ficticias lo que les decía que son diamantes entonces van apareciendo las mejores apuestas los mejores usuarios por ejemplo aquí me dice a ver aquí que dice de este partido o de esta apuesta dice que esta apuesta un usuario la hizo nos generaba una cuota 182 en la parte de arriba nos dice conformada por 13 partidos aquí lo que me tratan de decir es que 25 usuarios siguieron esa apuesta a cuota 182 enviada por un usuario bueno que más aquí yo te aparece un ranking de las más apostadas apuestas más realizadas si uno tiene usuarios favoritos porque igual aquí uno puede seguir a ciertos usuarios a veces de pronto ustedes pueden notar que hay un usuario que le va muy bien en las apuestas y ustedes comienzan a seguirlo para para de pronto captar un poco lo que ellos hacen voy a darle aquí apuesta del día para mirar cuál es la apuesta que ellos habían pronosticado para el día de hoy ok aquí está la apuesta del día la que ellos habían enviado aquí la ven que tienen un chulito verde fue acertada ellos se habían enviado que en el partido del ayas y el young boys había más de 2.5 goles y que en el del united y el milán había más de 1.5 se les dio apuesta acertada ya ustedes deciden si empiezan a seguir las apuestas que ellos envíen tienen un grado de acierto se puede decir bueno no aciertan todas a veces tomen una racha una racha de 23 días en el que no lo aciertan y luego se recuperan entonces ya queda decisión de cada uno vamos a mirar otra cosa que me parece muy interesante que es el tema de las apuestas como les decía ustedes pueden hacer apuestas ficticias la aplicación les genera a ustedes un un dinero que se representan diamantes aquí en la parte superior abajo donde dice y si ustedes observan ven que tengo mil doscientos de diez diamantes que es como plata plata que yo puedo utilizar para apostar entonces voy a volver aquí al menú principal o a la pantalla inicial y voy a seleccionar un partido que no se haya jugado voy a ir por ejemplo el partido entre cali y américa le doy clic al o toque a la pantalla del partido al link del partido y si ustedes observan aparecen unas estadísticas preliminares los últimos cinco partidos jugados cuál es el promedio de gol cuánto están pagando las casas de apuestas por ejemplo para el mercado más de 2.5 menos 2.5 el gol gol no gol la doble oportunidad aquí donde ustedes ven en la parte inferior el diamante con un porcentaje le voy a dar ahí ustedes pueden observar cómo está apostando cómo están apostando los usuarios por ejemplo aquí dice que el 17.7 por ciento de los usuarios han apostado al menos 3.5 goles que el 11.6 por ciento apostado más de 1.5 goles etcétera 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 y ahí están todos los mercados que la aplicación maneja si queremos analizar con mayor detalle el partido antes de hacer nuestra apuesta virtual le damos aquí donde dice detalle y se me va a abrir en las estadísticas de los equipos y del partido aquí vamos a ver que nos aparece cómo están las cuotas para los diferentes mercados las cuotas que ya se tengan ustedes tocan aquí en la sección dice cuotas enseguida dice partidos y van a poder ver los últimos cinco partidos del deportivo cali en américa los enfrentamientos entre los dos equipos hay estadísticas de goles el under y el over cómo se han estado comportando la doble oportunidad en cuántos partidos se les ha dado bueno hay una infinidad los corner la media el promedio de corres aquí me dice que el cali tiene 11.1 cornes por partido y 9.8 tiene el américa bueno hay una gran cantidad de información realmente que es me parece súper importante súper fácil súper dinámica para para hacer nuestra apuesta bueno digamos que ustedes analizaron ya tienen su decisión y van a hacer la apuesta entonces le dicen aquí en la mitad donde dice añadir a la apuesta damos toquecito aquí están los diferentes mercados que betmines tiene para para ese partido quizás una debilidad pero yo creo que la van a mejorar en cualquier momento es el tema de los mercados los pueden ampliar todavía más digamos que ustedes van a ir a que en este partido hay más de 2.5 goles que se está pagando a 250 entonces ustedes tocan allí si observan en la parte superior de la pantalla ya se me agregó una apuesta que dice a cuota 250 entonces voy a tocar allí arriba para que me lleve a la apuesta y ahí me dice en este momento se tiene seleccionada una apuesta a para ese partido a más de 2.5 goles cuota 2.5 abajo te dice cuántos diamantes vas a apostar a que en ese partido de más de 2.5 goles ya y simplemente a tu derecha te dice si usted apuesta a cuatro diamantes cuánto es su ganancia si apuesta a 6 cuánto es su ganancia entonces a manera de ejemplo voy a poner aquí dos diamantes que voy a apostar y le digo apostar bueno ya ha visto esta pantalla inicio le voy a dar donde están las tres rayitas en la parte superior izquierda que es como el menú ahí ustedes van a observar que está mi logo el nombre les va a aparecer el nombre de usuario cuando ustedes se registren dice un ítem posición es es un ranking que tiene la aplicación de acuerdo a las posiciones a los pronósticos que tú envías a los aciertos que tienes pues vas teniendo una posición dentro de la aplicación el y el que es como el porcentaje o la rentabilidad que tú tienes con base a las apuestas virtuales que haces y mi dinero que en este momento son 1.208 diamantes y más abajo vamos a ver el menú no voy a entrar a analizar absolutamente todos porque si no el vídeo se nos va a hacer súper largo me gustaría entrar a todos pero vamos a entrar a las más importantes a lo que nos interesa que son lo que tiene que ver con las predicciones y las apuestas aquí en este primero nos dice las apuestas sugeridas lo que les explicaba anteriormente la apuesta del día la apuesta riesgo del día por ejemplo en esta riesgo del día la que ellos enviaron el día de hoy la fallaron la fallaron con el granada entonces esa pues se perdió lo que les decía a veces tienen buenas rachas a veces no tanto sigo aquí en el menú y ya no vamos a adentrar en el resto de funciones por ejemplo este que dice filtro avanzado advanced filter vamos a darle clic ahí y aquí lo que vamos a hacer es simplemente es tratar de buscar una apuesta que cumpla con ciertas condiciones que nosotros queramos por ejemplo yo le voy a dar aquí en tipo de apuesta yo quiero buscar voy a entrar al mercado de más de 2.5 goles listo ya seleccioné ese filtro a qué ligas pues yo lo voy a dejar en todas las ligas pero igual yo podría seleccionar alguna liga en particular la fecha o sea que se juegue hoy que se juegue mañana entonces yo voy a decir que se juegue mañana por ejemplo aquí donde dice frecuencia en los últimos 10 partidos globales o sea en los últimos 10 partidos jugados el equipo de casa cuántas veces haya sobrepasado en porcentaje el más de 2.5 goles entonces me aparece del 10 al 100% yo le podría decir no pues búsqueme un equipo que en casa en los últimos 10 juegos en el 50 por ciento haya superado los más de 2.5 goles lo mismo para el equipo visitante un equipo que fuera de casa haya superado en un 40 por ciento el más de 2.5 goles ahí estoy todavía seleccionando más filtros listo frecuencia en todos los partidos de la liga aquí lo que me dice es en total en todos los partidos en casa del equipo que juega de local cuántas veces superó ese 2.5 goles entre todos los partidos de la liga entonces yo si no pues que en la liga los que juegan en casa hayan superado más del 40 por ciento y es lo mismo para el equipo visitante lo voy a dejar en el 50 por ciento bueno frecuencia en los últimos cinco partidos que en los últimos cinco partidos hayan superado los más de 2.5 goles entonces no pues que el 60 por ciento es decir que esos equipos vengan con una muy buena racha más abajo que nos encontramos el promedio de goles marcados en los últimos cinco partidos ustedes pueden seleccionar ese rango que sea 2 2.5 3.5 goles yo lo voy a dejar ahí en lo que está ya definido ustedes pueden decir no pues y que la cuota esté entre tal rango y tal rango entonces que esté entre 1 y 2.8 entre 1 y 2 y 3.5 yo lo voy a dejar entre la cuota más alta que es de 1.1 a 4 y le digo mostrar resultados de acuerdo a todos estos filtros que yo puse él me va a buscar cuál partido o cuáles partidos cumplen con esa condición entonces le digo mostrar resultados y aquí me sale un listado para el día de mañana viernes 12 de marzo de partidos que de acuerdo al filtro que yo puse cumplen con la expectativa esto me parece súper genial me parece súper dinámico y nos da una ayuda súper grande porque nos ahorra mucho tiempo bueno volvemos aquí a la pantalla de inicio vamos a seguir mirando las opciones del menú tocamos arriba abrimos el desplegamos el menú y en la tercera opción dice betmines machine esta opción me parece muy interesante porque básicamente lo que hace es generar nos automáticamente apuestas combinadas de acuerdo a unos parámetros que nosotros le demos entonces se nos abrió que ya el betmines machines vamos a seleccionar qué tipo de apuesta queremos otro le podemos decir que nos busque apuestas donde se mezclen por ejemplo más de 2.5 goles la doble oportunidad el ganador de un partido o sea es me va a buscar apuestas que cumplan con esos tres parámetros listo ya seleccionamos allí lo mismo ligas vamos a seleccionar cuáles ligas queremos yo la voy a dejar todas cuántos partidos queremos que nos busque podemos decirle 5 6 7 8 9 12 bueno yo voy a dejarlo solamente en 5 partidos y de cuánto queremos que nos busque máximo la cuota entonces lo que hacemos simplemente es jugar con esta barrita ustedes ven que estoy moviendo y en la parte de abajo dice cuota mínima y cuota máxima es decir eso es lo que la herramienta o betmines va a buscarnos para darnos una combinada a esa cuota aquí me dice la cuota mínima que sea yo va a seleccionar y aquí abajo me dice que la cuota mínima que me va a buscar es un partido a cuota 370 y máximo a cuota 97 yo la puse así aleatoria usted ya eligen cómo quieren buscar sus partidos y le digo buscar automáticamente me genera una apuesta de acuerdo a los parámetros que nosotros elegimos aquí me dice me generó una apuesta combinada cuota 351 que se juega el día de mañana y aquí perdón entre el día de mañana y el día de hoy y me seleccionó estos tres partidos cada partido le seleccionó el mercado que más apropiado de ellos considerarán la doble oportunidad para el primer partido de ecuador la doble oportunidad para el del ca el de guaraní nacional y la doble oportunidad para el de cali américa esas tres cuotas combinadas me dan 351 ya ustedes deciden si apuestan o no realmente es algo más bien dinámico algo más se puede decir de entretenimiento pero a la vez me parece muy interesante le voy a decir apostar no sé qué va a pasar aquí bueno volvemos otra vez al menú vamos a mirar una cuarta opción que es mejores cuotas mejores cuotas es otra de las digamos herramientas dinámicas que tiene la aplicación y lo que hace básicamente es vamos a darle el toquecito ustedes si ustedes observan dice victorias goles más de 1.5 2.5 3.5 ambos marcan el combo la doble oportunidad básicamente lo que ustedes hacen en mejores cuotas es decirle a la aplicación vea yo quiero que ustedes me busquen las mejores cuotas para alguno de los mercados que están listados ahí en la pantalla yo quiero que ustedes me busquen las mejores cuotas a la victoria de algún equipo ustedes le dan el toque y la aplicación automáticamente les dice vea para el día de mañana viernes 12 de marzo las mejores cuotas que hay a la apuesta de ganador son las que ustedes están viendo en pantalla que ellos dicen aquí que va a ganar la lazio que gana el cuque si el ugores ellos nos dicen de acuerdo a su algoritmo y a la base de datos que betmine maneja cuáles son las mejores cuotas para apostar a ganador por ejemplo si ustedes no quieren cuelga de ganador sino cuáles son las mejores cuotas para ambos marcan ya que muchos amigos suscriptores les gusta mucho este mercado ambos equipos marcan y aquí me dice bueno para la calidad américa consideran que la el valor está en que ambos equipos no marcan y así ustedes pueden observar que dice ambos equipos marcan si no de acuerdo al pronóstico a la previsión que su sistema hace bueno seguimos aquí en el menú y vemos que en la quinta posición aparece competiciones competiciones es otra de las cosas o elementos curiosos que tiene la aplicación porque lo que hace es generar como su nombre lo dice competencias para diferentes jornadas de fútbol por ejemplo aquí en esta jornada que ya fueron terminadas el premio era a ver 500 diamantes voy a dar el toque ahí para mirar de qué trataba esa esta cuota de participación decía que era free que era libre o sea era gratis se puede inscribirse sin ningún problema cuando cobran cobran entre comillas es que ustedes paguen con diamantes pueden entrar a participar y digamos que en este caso la competencia era simplemente apostar al ganador y si ustedes observan en esta competencia del primer lugar se llevaba 500 diamantes el segundo 250 del tercero 100 entre los que más puntos hicieran apostando al ganador de los partidos que ellos habían seleccionado miren que aquí está esta competencia que dice dice competencia 0303 era al under y al over apostar al under y al over también aquí hay otra al 1x2 u otra competencia el gol gol no gol y así esto me parece muy divertido porque igual uno se prueba participa compite igual también prueba sus estrategias más abajo aparecen mejores usuarios en mejores usuarios ustedes observan que aparecen los mejores usuarios del último día de los últimos siete días de los últimos 30 días y voy a darle el último día aquí me dice que los mejores usuarios del último día o las últimas 24 horas son los siguientes que están aquí listados realmente pues esta aplicación la descargan en muchos países del mundo y ese usuario la verdad no sé cómo lo hizo me tiene un yield de 45 por ciento voy a tocar allí para ver qué apuestas hizo vamos aquí donde dice apuestas está aquí podemos ver las apuestas del usuario ya les voy a explicar esta pantalla y aquí dice apuestas ganadas hizo una apuesta de ocho partidos a cuota 118 y la ganó quizás por eso está rankeado tan alto bueno ya las otras opciones que ustedes ven abajo por ejemplo es buscar buscar usuario por ejemplo ustedes me quieren buscar a mí el capi como en la parte de arriba entonces escriben ahí en buscar usuario el capi y el sistema pues lo que hace es buscar ese ese usuario evaluar ben my puedes darle una calificación en la aplicación compartir la aplicación ajustes bueno eso ya es más tema administrativo de la aplicación lo último que les quería enseñar o mostrar es en la parte de arriba donde está el logo y el nombre del capi ustedes tocan allí y se les va a abrir una pantalla que ven en esa pantalla que yo como usuario tengo 35 seguidores me lleves del menos 5 puntos menos 5 por ciento estoy en la posición 968 y tengo 1207 diamantes mis estadísticas dice que yo he hecho 837 apuestas de un promedio de cuota en 2.23 ese sido mi promedio de cuota que ganado 418 con un promedio de cuota 190 y que perdió 410 de cuota 256 lo que equivale al 49.9 por ciento de acierto y 49.8 por ciento de acierto más abajo que ustedes pueden ver las estadísticas en el último año en los últimos tres meses es muy completa es muy bueno aquí al ladito donde dicen apuestas aparecen en la sección cuando tienen seleccionado el círculo amarillo live quiere decir con las apuestas que tengo activas como a manera de ejemplo seleccionamos la del partido del cali voy a tocar allí en la apuesta de abajo allí me aparece la del deportivo cali de la américa de cali y también la combinada que hicimos con ver con la máquina bet my machine esas son las apuestas que me parecen activas al ladito si yo selecciono el botón verde donde dice ganar me aparecen las apuestas que yo he ganado y las apuestas que he perdido en live si ustedes observan al lado izquierdo en la cuota bet my machine dice que hay dos personas o dos usuarios haciendo esa apuesta y en la apuesta del deportivo cali menos más de 2.5 goles que hay tres usuarios siguiéndola como ven la aplicación realmente me parece muy muy entretenida no solamente es el tema de las predicciones que son muy buenas que para mi gusto es de las mejores porque porque pues no tampoco apuestan a cosas irreales a cosas muy complicadas sino con cosas que se pueden dar y por ejemplo si me quedo en esta pantalla en la que estamos en este momento podemos ver que tiene 3 4 5 6 aciertos seguidos a cuota 1 25 1 13 1 44 1 17 se pueden hacer muy buenas combinadas quizás no hacer súper combinadas pero si hacer dos partidos tres partidos y es muy probable que se obtengan beneficios bueno querido amigos esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy espero se suscriban al canal yo sé que salió un poco largo de este vídeo pero pienso que es bien interesante y bien entretenido los saludos su amigo el capi y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto